Música Últimamente nuestras charlas son comparecencias Un pasito más pa' la indulgencia Un abogado por si acaso Y si el juez está de paso Termina dictaminando la sentencia Salimos presuntos de inocencia Pasito pa' atrás A por si nos arrepentimos Si nadie es culpable Pues culpamos el destino con el Música Y si nos vamos, de nadie nos despedimos Pilla el ave, avión, coche, el kilo limo No lo saben, pero hace cinco dijimos Nena por tu forma de hablar y tú y yo Música Música Música